Aquí R2 llamando a base, necesito refuerzos, es una emergencia, necesito refuerzos Voy a cantar un corrido, con muy triste melodía A sangre fría y a mansalva, mataron un policía Miércoles 5 de abril, año del 2000 corría Manuel Dávila Rodríguez, era su nombre completo Lo mataron entre varios, Dávila era muy resuelto Por salvar unas patrullas, ahí lo dejaron muerto Ese día 5 de abril, Dávila fue homenajeado 22 años tenía, de policía preparado Homenajeo el presidente y gobernador del estado Matamoros, Tamaulipas, una ciudad muy violenta La policía preventiva, a los peligros se enfrentan Los sucesos delictivos, los que publica la prensa Manuel Dávila Rodríguez, fuiste su nombre de acción Tú nunca te imaginaste, que te fueras al panteón Pero el recuerdo que dejas, se lleva en el corazón Las patrullas lloran tristes, se escuchan los celulares Manuel Dávila te fuiste, te lloramos bien lo sabes La policía preventiva, y todos tus familiares